En primer lugar, daros las gracias por haber ocupado este día en la agenda de todos vosotros y vosotras. Era, en primer lugar, una forma de ver lo que es la apuesta por nuestros pueblos y la apuesta por nuestro municipio, que vemos como en otros municipios cercanos a la capital siempre prosperan, siempre se van los millones de euros allí. Y después hemos sido y tenemos que decir que somos uno de los pueblos o las comarcas más ricas que hay en toda España, podemos decir, cuando somos mineros. En la apuesta por la minería que hay desde la Comunidad Europea, pues hay un resurgir en este caso donde, claro y nítido, esa apuesta y una encomienda por parte de la Comunidad Europea donde le dice al gobierno español y a los países miembros, donde se puede apostar por una minería limpia, una minería sostenible y una minería del siglo XXI, dejando atrás las locuras que se hacían antes porque se han modernizado las nuevas tecnologías, hay nuevos modos de explotación minera que casi con la mínima impactación en lo que es el medio ambiente. Es de ahí de donde, de una vez y de otra, ya os digo de dónde vengo yo, en primer lugar. Después haremos una breve presentación según tenemos aquí en el orden del día, pero es por explicar un poco el por qué estamos aquí, para que cada uno después demos nuestro motivo y la situación en la que nos encontramos en cada pueblo. El motivo es escoger, en este caso se han seleccionado todos los pueblos que pertenecemos a la faja política, seguro que a lo mejor se nos ha quedado alguno más, hablando con los distintos alcaldes, pues habéis ido dándome nombres, fulanito, menganito, menganito, y seguro que quedarán algunos que otros más, pero muy pocos quedarán. En este caso es los que tenemos que participar en esta apuesta que queremos hacer desde los pueblos mineros. No quedarnos ahí, que escuchamos y hablamos de la despoblación, hablamos de que nos podemos desarrollar y que debemos desarrollarnos y que vengan ayudas, pero que aquí no llegue nunca nada a nuestros pueblos. En este sentido era un aprovechamiento de la parte que corresponde por la sinergia que generan las industrias mineras en nuestro entorno y que después no la sabemos aprovechar. A la vista está en Narcoya que es uno de los pueblos con más parados que tiene en la provincia de Sevilla y resulta que antes era de los más ricos que teníamos, ¿no? Y tenemos la mina. Se fue la mina, nos quedamos sin nada. Y ahora cuando ya ahondemos un poco más en lo que queremos y por lo que estamos aquí, en cambio de la ley, la normativa, que participemos más los municipios, que no seamos solos, que damos la licencia y échame con el que y no me eché con el que y ya está. Por supuesto, queremos que estas minas se abran y por supuesto vamos a apoyar a la mina y a la minería, pero también queremos que por otra parte las administraciones no solo digan sí, sino que agilicen, como ahora va a explicar alguno de los compañeros, que agilicen esos permisos que son eternos en los espachos de las administraciones. Esos eternos que a nuestra economía les duele y por supuesto a los empresarios que hay veces que se tienen que ir o abandonar. Me refiero a la mina, pero nos podemos referir a algunos compañeros que aquí van a ofrecer otros proyectos que dentro de la huenca minera son endógenos y podrían aprovecharse en sus propios pueblos y no son minas, paralelo a la mina. Y también tienen prohibiciones medioambientales, tienen prohibiciones de lugar y es ahí donde nosotros queremos resaltar nuestro mensaje. Tenéis también una declaración institucional que la vais leyendo si queréis. que está aquí, la tenemos aquí en el papel, la declaración institucional, donde habla un poco ahora después, si queréis, yo la hemos fracuado más o menos con las inquietudes de los pueblos mineros, consultado con Jacinto, consultado con José Antonio otras veces, que había que hacer una apuesta en este caso en la ley de mina, que todo el mundo que leemos un poco de mina, aunque no sepamos mucho de ley, pero sí es verdad que la ley de mina estará muy bien hecha, pero los ayuntamientos y los municipios no tenemos participación en esa parte que nos toca, en poder intentar que los propios recursos reviertan otra vez en nuestras comarcas. Aquí, por ejemplo, la mina de Aznarcoya, una vez que ya empiece esto, tiene previsto unos 28 millones de euros en los pliegos de condiciones en medidas sociales. ¿Qué significa esto? Que lo va a coger la Junta de Andalucía. Pero van a revertir seguro en la comarca, o después no nos lo dan, que no tienen dinero, espérate, que no sé cuánto, y nos quedamos sin nada. Y nosotros lo que queremos aquí, la apuesta que a mí y yo he querido hacer con todos ustedes, aunque me ha tocado a mí liderar en este caso hoy esto, pero que esto tenemos que liderarlo entre todos, y es una propuesta que van a salir después, más adelante, deciros que me ha tocado a mí intentar organizar, también con la ayuda de cuando lo he ido proponiendo, me han dicho, tira para adelante, tira para adelante, y por eso hoy es aquí, otro día será en otro lado. Pero había que embrionarlo y además había que cuajarlo, y yo creo que es un buen momento. La apuesta, porque nosotros no somos pueblos de ahí de la sierra, ya estamos en un rincón para cuando viene uno de Sevilla o uno de otro pueblo a quedarse y busca una casa rural. Nosotros necesitamos servicios, necesitamos transporte, necesitamos sanidad, necesitamos muchos servicios que nuestros jóvenes no tienen en nuestros pueblos y se tienen que ir a otros pueblos. Necesitamos ampliaciones del PGO, no tenemos PGO, nos lo paralizan, la gente de nuestro pueblo se va a otros pueblos más cercanos a la capital y al final se despoblan, pero por lo que lo provocan, no los que estamos todos los días recibiendo a nuestros vecinos, intentándoles buscar ayuda, y nosotros mismos decimos, en mi pueblo podía haber con el pantano regadío, pero me lo prohíben. En otro pueblo podía haber 600 hectáreas de árboles de no sé cuántos, pero me lo prohíben. Y al final mucho bla, 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 y al final nosotros no nos aprovechamos de esos recursos que van paralelos al aprovechamiento de la mina. Y es ahí donde nosotros, con esta declaración institucional, que después, cuando la leáis, después la pasaremos todas firmas si queréis, si se consúa o hay que meterle algo más, es después elevarla a los distintos organismos. Desde aquí haremos propuestas diferentes, que yo no soy de los que piensan a lo mejor de dos o tres, sabemos que somos muchos, pero la apuesta sería de ver al gobierno andaluz, ver al gobierno estatal, y por supuesto reuniones, foros como este, y sentarnos de frente, nosotros en un lado, y enfrente a las centrales sindicales mayoritarias de España, de Andalucía, y también al gobierno central, por supuesto, que ya se está haciendo trabajo, lo digo, para que esté aquí, para trabajar también con la ministra de Trabajo, y por supuesto con el de Industria, para que esto también está llegando. A las centrales sindicales a nivel estatal también ha llegado, y a las andaluzas. Me he encargado yo por la idiosincrasia del mundillo este, que también conoce a unos gente y demás, igual que conoceré esto, y es agilizando un poco el camino que queremos andar aquí. Lo hablo muchas veces con Jacinto, lo hablo con José Antonio cada vez que nos vemos, lo hablo con los que más cercanos he tenido, hemos tenido más contactos, porque vemos que las minas se nos cierran y después nos quedamos sin nada. No somos capaces de generar una nueva economía que sea endógena y por supuesto que podamos subsistir. Y ese es el cometido por el que estamos aquí. Después, deciros que representamos, nosotros estamos representando los hoy aquí presentes, a 10.698 parados, se dice muy fuerte, y 101.668 habitantes. No es lo mismo que 6.000, que 7.000 y que 2.000. Nosotros tenemos dos. Y hasta aquí creemos que, si unidos todos, indistintamente de las ideas políticas que tengamos, si nos unimos todos y cerramos codos y empujamos para adelante, nosotros tenemos que ser escuchados. Y yo creo que sí. Más de uno van a mirar, incluso de Europa, porque somos la riqueza de España en este caso. Si veis, yo me he tenido unos apuntes, pero como estamos entre familias, no me los voy. Europa produce, en este caso, Europa tiene que comprar fuera, tiene que importar el 90% de la materia prima que la tenemos nosotros aquí. Europa encomienda al gobierno español y a los demás miembros de que se aproveche todos los recursos naturales y minerales que tenemos, como lo hacen Estados Unidos, lo hace Canadá, los países más ricos del mundo. Y nosotros compramos el 90%. Si nosotros aprovecháramos la riqueza que tenemos, le dice al gobierno andaluz y al gobierno estatal, en este caso, y a Europa, si aprovecháramos en Europa todos los minerales y todos los recursos que tenemos, estaríamos hablando del 20% del Producto Interior Bruto de Europa. Se dice muy pronto. Nosotros podemos estar hablando de que más de 30 millones de empleos, no lo digo yo, lo dice Europa, que yo estuve en Cracovia en el 2012, 2011, y en esa convención, el único que iba representando a la minería metálica me tocó a mí, en 2008. Y hubo allí de todo tipo de personas y personalidades donde se sacó a esas conclusiones, tanto medioambientales, que también estaban en contra, que eran los medioambientalistas, y también estaba la otra parte, la minería del carbón y la minería metálica. A mí me tocó por España, me invitaron de Comisión Obrera, ellos en Cracovia. Y ahí se llegó a esa conclusión, esta que dice Europa en Bruselas, hay que apostar por estos recursos, con minerías limpias, con minas limpias, con minas sostenibles, y, por supuesto, con el aprovechamiento que tenemos que apostar. Y poniendo en lo alto de la mesa, que se llama el... se llama el... lo tengo aquí el programa. El programa C es... que lo he puesto aquí en un momento. El programa que hablan esta gente es de... aquí... Horizonte 2020, donde la propia Administración Europea pone un montante de 80.000 millones de euros para que se investigue, para que se exploren y para que se abran minas en nuestro entorno y en Europa. Y es aquí decirle que aprovechemos esos recursos que nos van a servir aquí. Después va a venir también Juan Requejo, que nos va a explicar las formas, que esto no quiere decir que estos son compromisos. Ha venido aquí, porque supuestamente sabemos todo el mundo cómo... Pero sí es verdad que ha venido aquí para... voluntariamente, que algunos los conocéis de otras ponencias que ha hecho en otros sitios, pero es un tío que más o menos se mueve en el mundillo del desarrollo sostenible en los distintos entornos de las comunidades mineras. Y es ahí donde nosotros, con la ayuda de la Junta de Andalucía, de las diputaciones y por supuesto el gobierno central, donde juntos tenemos que apostar por inversiones, por financiaciones europeas que vengan en torno o alrededor de la apuesta por regenerar nuestras economías distintas a la mina. Con la mina, pero distintas a la mina. Y el final de esto es también la agilización de los permisos que no se hagan eternos. Y a nosotros, si nos tiene, nosotros no podemos ser, cuando nos llama el empresario, oye, es de la mina, que no puede hacer los sondeos y nosotros somos los que cogemos la maleta y nos vamos a buscar a esto, con la mina. Pero lo mismo digo con la mina, estoy hablando con un proyecto de regadío de Aznarcoya de 2.000 hectáreas y hay unas abutardas que le ha puesto, el técnico me le ha puesto que eso no se puede regar porque hay abutardas. Y yo, aquí salen tres autobuses que se van, que nos ponemos nosotros y se van a coger fresas a Huelva. Gente que no tienen nada, ni sustento, ni tienen coche para poder ir. Si no, los tienes aquí a las 7 de la mañana todos los días para que le busques algo, porque le busques empresarios, no le puedes de nada, busca empresarios que le ayuden o le den una peona, pero ahí se acabó. Un pantano con 43 hectómetros de capacidad y nos lo encontramos con 19. Digo mi ejemplo ya. Y tienen la segunda abutardas que no podemos regar. El agua se va para Doñana y se va para los latifundios, tres latifundios y entre ellos a Bengoa que por cierto está dentro del marco que nos prohíben a nosotros por las abutardas, pero Bengoa está dentro de eso con su placa solar y no les pasa nada. Por ejemplo, entonces esa fuerza que podemos aprovechar entre todos podemos conseguir nuestros proyectos que tenemos en los distintos pueblos incluso generarlo o incluso visionarlo desde otro punto de vista que a lo mejor mi pueblo yo no lo puedo ver pero a lo mejor voy a tu pueblo y podemos ver oye, pues ¿y tú por qué no haces esto? Oye, pues si este lo has hecho ¿por qué no lo hago yo? Pues esto también podía explotarse mejor como fábrica de un sofá de sofá que puede hacer muchas cosas lo que podemos generar y con nuestro entorno. Es ahí el motivo por el que yo quería hacer esto y daros las gracias. Ahora, a partir de ahí si lo queréis como ustedes queréis empezamos el orden así empezamos el orden así a presentarnos cada uno y que cada uno nos conozcamos unos nos conocemos más y otros menos pero yo tengo la suerte que así con todo el rozar un poco os he visto estudiar. Bueno, pues empiezo por Javier. Javier. Buenas tardes a todos. Yo soy de aquí cerquita de Jerena. Hermano. Vale, exacto. Tenemos la misma beta prácticamente con Anarcolla y tenemos la mina, la pequeña mina que no gana dinero cerca. Están explotando un mineral que tiene una ley brutal. Están sacando recursos y ganando mucho y nos encontramos que es uno de los puntos que me planteó Juan José que el retorno el retorno al pueblo o a los pueblos que formamos parte porque está también Guillén, Alalgaba y Salteras pues es mínimo como os habrá pasado en todos vuestros en todos vuestros pueblos y demás. Entonces es verdad que en su momento se trató de hacer una modificación y que se incorporase tanto a nivel de comunidad como a nivel de Estado y demás cuando vimos el montante que tenía una pobreza de un 9,99% o una ley no soy minero ley, ley, ley. Exacto. Entonces pues darnos a nosotros lo que son o recibir el pueblo lo que son las medidas compensatorias lo que es lo que nos ofrecen en convenios que todos los alcaldes nos pegamos de hostias para que nos den para invertir en nuestra comarca que encima en lo que se tenga que invertir tiene que tener ya una línea que ellos nos marcan en donde ven ellos que se tiene que hacer o que sacan ellos más rentabilidad tanto con un fin con un fin de de venta de ellos como con una lógica empresarial no con una lógica política de la necesidad de tu pueblo y demás pues todo eso tiene que estar regulado y tiene que venir desde arriba y nos tenemos que mover nosotros porque al de arriba no le importa porque no lo sufre el de arriba está recibiendo pues los impuestos más gordos está recibiendo todo en todos los niveles salvo en el local y no tiene por qué mover entonces o lo hacemos nosotros o al final todo lo que venga a futuro va a ser así nosotros estamos en unas circunstancias peculiares donde ya todo el buen mineral se ha prácticamente terminado donde pasamos por una época de transición en el que se va a intentar que no se produzca un cierre pero el cierre puede estar mañana lo habréis vivido no os voy situando pero lo habréis vivido no es rentable cerramos y ya que venga otra empresa y que decida qué va a hacer pues en ese punto estamos nosotros a una perspectiva de meses si es verdad que plantean porque tienen otra forma de extraer y demás una inversión y una innovación que han hecho de que el material con menos ley sacarlo y tener poca poca consumo energético y poca contaminación y demás y parece ser que les ha funcionado y quieren apostar por ahí pero tenemos un recorrido en el desierto de tres años y en esos tres años cualquier palito se puede caer y se va a tomar por saco Gerena se ha aprovechado mucho de esas circunstancias ha generado mucha riqueza en la localidad se ha invertido en el pueblo pero lógicamente no tenemos una infraestructura ni tenemos nada que acoja el cambio ¿por qué? porque no nos han dejado invertir en ese cambio no nos han dejado nos han marcado los parámetros en los que podíamos invertir todo cuando Juan José me plantea esto lo veo lógico creo que iréis en la misma en la misma línea y demás todo y además plantea un reto muy importante que es que nosotros no seamos la última administración la última administración y la que al final está planteando las ideas para sacar adelante nuestra localidad y choquemos con técnicos en la Junta Andalucía choquemos con técnicos en el gobierno que nos echen para atrás proyectos ha dicho regadío yo tengo el mismo problema que él nosotros tenemos 15.000 hectáreas donde la butarda que aquí todos vamos a querer que la butarda continúe viva y demás porque yo fui a la Junta y parecía que no me podían dar ningún dato parecía que iba a coger una escupeta y me iba a cargar las butardas pero que nos está parando muchos proyectos nosotros tenemos las infraestructuras hechas la mina tiene infraestructuras una balsa hecha tiene agua tiene todo creado para que nosotros pudiéramos tener la campiña de nuestro pueblo de regadío y generaría un montón de puestos de trabajo para Serena para Narcoya para Salteras para Guillena dejaríamos algo si al caso a la Algaba ¿no? bueno pero que al final son proyectos que nos benefician a todos y cada uno vamos en nuestra línea pegándonos hostias con nuestros proyectos cuando esto va a hacer que arriba nos escuche entonces es necesario es necesario abanderar esto es necesario llevarlo para adelante llevarlo a Madrid llevarlo donde haga falta para que para que esto salga para que nuestras comarcas nuestras zonas mineras no se queden solamente en la mina sino que repercuta más en los municipios en cuestión económica repercuta más en decir nosotros lo que queremos hacer y repercuta más en que nos echen cuenta cuando estemos llevando un post-mina un proyecto después de la mina nos escuchen pero no nos escuchen el día que se cierre la mina cuando tengamos al pueblo en en la Junta Andalucía manifestándose sino que nos escuchen antes entonces todo eso creo que se se puede conseguir desde aquí y por eso pues Gerena está apoyando este movimiento vale no digo más bueno pues yo soy Sira y bueno lo primero es dar las gracias a Juan José por empezar esta iniciativa tan necesaria para nuestros pueblos y nuestras localidades Valverde pues es un pueblo que no tiene agricultura Valverde es un pueblo que da servicios ahora mismo depende muchísimo de la minería aunque no tengamos una mina abierta en Valverde en estos momentos aunque si hay un proyecto de futuro Valverde tiene a un alto porcentaje de la población tanto contratado por empresas mayores como Maxa o Insersa pero también tiene empresas propias que dan servicio a minas como Riotinto Aguasteñida Madalena y Sotiel y bueno a mí me preocupa realmente el momento en que pues el mineral ya no merezca la pena sacarlo en estas minas y bueno pues se caigan empresas tengan que cerrar y a ver qué se hace con las personas que dependen y todas las familias que dependen de Valverde de la minería mis compañeros siempre dicen yo no entro yo no estoy dentro de la cuenca minera no eso pero dicen tú tienes una ventaja muy grande que tienes mucha gente trabajando en Valverde en la mina pero bueno por eso porque somos un pueblo que como no tiene otro tipo de de desarrollo además de los artesanales de siempre que es el calzado y la madera pues la gente en Valverde las empresas pues las han destinado pues al tema de servicios varios auxiliares de minería entonces es cierto que en Valverde ahora mismo la riqueza pues está aumentando incluso la gente que viene de fuera a trabajar del norte a la mina se suelen quedar mucho en Valverde el camino porque es el pueblo quizás que más grande de la zona y puede dar unos servicios porque vienen con sus familias y eso se nota cuando tú miras para intentar alquilar una casa en Valverde ahora mismo es complicado y los alquileres pues están bastante altos eso genera riqueza genera movimientos de economía en el municipio pero vuelvo a decir la minería me da miedo porque ya tenemos los precedentes se han sentado y por eso me parece esta iniciativa pues es importantísima además de eso pues es cierto que ya la mina de Sotiel pues ha empezado a entrar en nuestro municipio en los terrenos pero claro de forma subterránea con lo cual nosotros casi que ni nos enteramos ahí ya te digo nosotros lo que ponemos muchas manos de obra muchas empresas pero la relación con las empresas mineras pues mínima por nuestra parte también se están haciendo sondeos en otra de la zona que es Campanario y ya nos estuvimos reunidos con más informándonos de cómo iba el tema de momento pues no les interesa abrir boca porque están sacando bastante rendimiento de otras minas y lo tienen ahí como en un segundo plano pero que parece que en un futuro pues llegará ¿no? Decían algunos de los cuando estuvimos aquí en la feria de la minería aquí en Sevilla algunas de las empresas importantes de allí la zona que bueno que quizás llegará ante la apertura de la boca de Valverde que los permisos de Asnalcoller muy triste ¿no? también ¿no? yo por mí perfecto yo estoy deseando ¿no? pero de una manera reglada a mí me parece personalmente importantísimo esta iniciativa para que cuando llegue el momento de que en Valverde pues se tenga que abrir esa boca tengamos otro tipo de ley que revierta pues ese ese enriquecimiento y esas ganancias de las empresas en el territorio ¿no? nada más decir que vamos a estar Valverde va a apoyar toda esta iniciativa yo creo que como bien se ha dicho esto no va de colores políticos esto va de que todos luchamos y queremos lo mejor para nuestro municipio y y vamos a estar ahí codo con codo porque la única forma de que nos escuchen tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno Central es que estemos unidos porque al final bien dice pues cierto que mi pueblo tiene 12.000 y pico de habitantes pero ahí no vamos solos a ningún lado primeramente porque como bien he dicho yo no tengo realmente una mina pero si vivimos de la minería muchísimo entonces eso es algo que no se entiende nada más que los alcaldes que estamos todo el día recibiendo pues a las personas que no saben como donde ganarse la vida y lo que queremos es retener a los jóvenes en nuestro municipio que por muchas alternativas que nosotros podemos poner con la financiación que tenemos es imposible e inviable dar todos los servicios que que hoy en día se prestan y al revés se va llegando más los servicios se van centralizando más en las ciudades y al final pues los municipios quedaremos con población pues envejecida y con el final triste que no queremos que llegue así que nada todo mi apoyo a este proyecto iniciativa y Valverde va a estar a la disposición de todos vosotros gracias bueno pues pues nada como se trata simplemente de hacer una pequeña exposición en principio para el que no me lo conozca soy José Antonio Ayala alcalde de Nerva coincidir por supuesto con el alcalde de Anarcolla en la necesidad además hablamos el mismo día de la inundación que sufrió Nerva y empezamos a mover esto y con lo cual me parece a mí me parece esto un hito hoy que nos reunamos aquí prácticamente todos los alcaldes de la faja pirítica ibérica para hablar de futuro y no para hablar de problemas cuando ya haya llegado ese futuro que es lo que ha pasado otras veces por lo tanto para mí me parece un acierto el que nos hallamos o que nos veamos todos aquí hoy las caras para poner encima de la mesa cual es lo que queremos yo creo que lo que queremos y por lo menos para mí lo voy a resumir muy pronto lo que buscamos todos aquí que en unos territorios que todos sabemos que son ricos no haya gente pobre que es lo que nos ha ocurrido porque yo tengo siempre la impresión de que nosotros hemos inventado las crisis cuando la crisis oficial llegó nosotros ya teníamos unos pocos de años recorridos en esa crisis por lo tanto tenemos que tener los objetivos claros yo desde luego lo tengo aquí hay que mirar a dos sitios a los que tienen las capacidades sustantivas en minería a la Junta de Andalucía y al Estado el Estado no puede seguir teniendo una ley predemocrática y la Junta de Andalucía tiene que dar seguridad jurídica a los proyectos eso por un lado y por el otro esos proyectos al final tienen que desarrollar el territorio no puede ser que vengan al territorio simplemente sino que desarrollen el territorio y cuando hablan de puestos de trabajo es normal que los den porque dan los mínimos posibles para ellos extraer el máximo rendimiento con lo cual tiene que ser algo más y ese algo más no debemos estar entiendo yo los alcaldes todo el día peleando con la empresa como ha dicho el compañero de Gerena a ver si nos dan algo que fíjate tú ellos con un tres y pico casi un cuatro han tenido más han tenido casi hasta un nueve tú imagínate la que nosotros tenemos en Río Tinto que la ley es de un cero cuatro un cero cinco y te dicen que no ganan tanto como para darnos pero que eso no puede ser que nosotros estemos todo el día perdiendo energía para algo que nos tenía que venir fijado por escrito para que nosotros no tuviéramos que perder tiempo en eso sino en gestionar esos recursos que nos tienen que llegar a las comarcas para que las comarcas se desarrollen que creo que es el objetivo y se diversifiquen y cuando terminen estos recursos no renovables de extraerse porque es así se tienen que terminar no nos coja otra vez la gripe ni el coronavirus ni la gripe asiática la más mala que es lo que nos pasa y después como dices tú los tenemos los alcaldes a la gente de nuestro pueblo pidiéndonos en la puerta de los ayuntamientos que les resolvamos esos problemas que normalmente no lo hemos creado así que a cierto pleno vamos para adelante debemos de marcar una hoja de ruta aquí hoy todos que tiene que pasar evidentemente entiendo por las máximas instancias tanto del gobierno andaluz como del gobierno del estado e incluso Europa y sentarse a que todo esto Juan Requejo está muy puesto en el tema como te dije que era un acierto lo conozco ya el bastante de estas cosas lleva al proyecto Infa Europa ahora mismo para Europa somos estratégicos y tenemos que aprovechar ahora mismo este momento bueno yo yo voy a intentar ser un poquito más breve que ellos soy alcalde del Madroño el pueblo más pequeño de la provincia de Sevilla el principal problema del Madroño es la despoblación pero también el envejecimiento el Madroño es el más envejecido y el más despoblado de la provincia de Sevilla yo allí donde estoy estoy en el límite de Conhuelva da la casualidad que físicamente estoy entre entrever local y Nerva el Madroño no tiene mina no tenemos mina pero ha sido tradicionalmente un pueblo minero siempre el Madroño dependía de las minas con lo cual pues estoy totalmente de acuerdo con esta iniciativa darle la gracia a Juan Requejo por supuesto por la iniciativa y creo que tenemos que caminar todos juntos porque si no esto nos va para adelante así que muchísimas gracias buenas tardes soy Francisca García Márquez soy alcaldesa de Berrocal Berrocal como decía Antonio del Madroño pues uno de los pueblos también más pequeñitos de la provincia de Huelva estamos en uno de los pueblos también de la España vaciada y Berrocal ha dependido mucho de la mina tenía también la parte de corcho en el 2004 tuvimos un incendio brutal y ahora mismo pues vemos una esperanza la mina por tanto en primer lugar darle mis gracias al alcalde de Anarcolla por la invitación y aquí estoy para adherirme a este proyecto que lo veo primordial para los pueblos muchísimas gracias bueno pues yo soy Lorenzo Gómez alcalde de Tarsi alcalde de un pueblo minero 100% en la provincia de Huelva además una de las últimas minas que se cerraron y ahora tenemos pues la posibilidad a través de Tarsi Mining de intentar que Huelva otra vez a resurgir que haya posibilidades en la comarca porque en definitiva es la comarca la que se beneficia por este tipo de de industria ¿no? o de instalaciones yo no me quiero repetir lo que han dicho los compañeros por supuesto me parece perfecto Juan José esta iniciativa estoy totalmente de acuerdo en ella hemos hablado en algunos foros y demás sobre este tema y decir sobre todo dos cosas importantes una que la ley de minas es obsoleta es antigua eso había que cambiarlo había que buscar la fórmula o la manera de que eso se cambie y se modifique y esos recursos pues los pueblos que los tienen y las comarcas que los tienen le saquen el máximo beneficio y el alcalde no tenga que mendigar con la empresa pues la contratación de de uno u otro trabajador viniendo curiosamente para acá para Narcosia pues me ha tocado lidiar ese tema con otro tema relacionado con sondeos y demás en la comarca eso por ahí y segundo sobre todo acabar con la burocracia estoy totalmente de acuerdo Juan José en lo que tú comentabas de haber una ventanilla única donde sepan exactamente donde hay que dirigirse y donde hay que conseguir porque los permisos no se tecnicen yo tengo ahora mismo en Tarsi dos iniciativas una como os he comentado espero que a finales de este año empiecen los los permisos de investigación en mi pueblo y se puedan llevar a cabo y otro la revalorización del morrongo y la ceniza que hay en en Filón Sur que llevo seis años batallando con ese tema y por fin hemos conseguido que la autorización ambiental unificada salga adelante entonces es lamentable seis, siete años para que este tipo de proyectos se lleven a cabo trabas de todo tipo desde las más grandes hasta las más inútiles o insulces y eso pues lo deberíamos de simplificar por lo demás suscribir todo lo que dicen mis compañeros y adelante me parece que estamos en el sitio este es el foro y contar con Tarsi y con su alcalde para lo que necesiteis yo soy Diego Manuel Agüera alcalde de la Algaba y efectivamente como ha dicho antes Javi yo voy a hablar muy poco porque Javi ya nos ha resumido tanto al alcalde de Guillena como de Salteres de la Algaba que somos los que pertenecemos a la a la mina que actualmente se está explotando en términos municipales de ellos pero que a la Algaba pues si el término municipal lo coge a través de las tuberías que llegan hasta el río Guadalquivir pues tienen que pasar por el metiamino y efectivamente yo creo que esto es un hito de que bueno haya dos provincias en este caso Huelva y Sevilla que se hayan unido para exigirle tanto a la Junta de Andalucía como al gobierno de España que cambien las leyes porque a mí también me vaya a encontrar al lado de que las riquezas que cojan estas multinacionales o estas empresas que vengan de fuera o de España me da igual que sean de España o de fuera de España pues que esa riqueza se quede gran parte en el territorio en los pueblos afectados en sus ciudadanos en sus ciudadanas que generen empleo y que además pues sirvan para que en el futuro cuando la mina el desarrollo de la mina se acabe pues que esas comarcas y esos pueblos no se queden en la desesperación como le puede pasar en estos momentos a muchos de los pueblos entre ellos a los nuestros mucho más a ellos porque están más en su término municipal pero también hay muchos algabeños y algabeñas en este caso que se están desesperados porque en breve tiempo termina la mina de cobre en las cruces y nada pues a vuestra disposición como siempre y la algaba siempre va a estar en este tipo de reuniones en este tipo de actos donde la reivindicación sea lo primordial para que los ciudadanos y ciudadanas se sientan respaldados por sus alcaldes y alcaldesas buenas tardes Pedro Romero alcalde del Cerro de Andévalo bueno pues la verdad es que felicitar por esta iniciativa yo creo que que es imprescindible para el desarrollo de nuestros pueblos la mayoría somos pequeños pueblos a mí me gustaría comentar que yo vengo de la comarca del Andévalo Minero la zona de Huelva lindando con la sierra que tradicionalmente ha sido minera en mi pueblo siempre hemos tenido minas las últimas que se cerraron para allá a finales de los 80 a principios de los 90 mina del Lomero también tuvimos la mina de las Joyas tradicionalmente la mina de Nerón hemos sido un pueblo muy minero y ahora es verdad que bueno que hemos perdido prácticamente el 60% de la población todo lo que es la comarca algo parecido a lo que está pasando en la cuenca minera yo lo que he hecho en falta bueno ahora mismo actualmente nosotros estamos a 7 kilómetros de mina de Aguasteñía quitando a la pedanía de Cortegana mina de Santelmo que está pegado a pie de mina es verdad que básicamente el término municipal del monaster y confluimos los tres términos municipales al monaster que básicamente que es el principal Cortegana y el Cerro y es verdad que yo en mi pueblo por ejemplo pasan por la rotonda de mi pueblo de entrada de mi pueblo todos los días 500 camiones camiones con 60-70 toneladas no tenemos variantes y bueno contaminación después lo que es el pantano del que distribuye el consumo humano al pueblo pues está en la cuenca de las Balsas cualquier problema que tengamos con las Balsas de mina de Aguasteñía pues viene a contaminar todo lo que es el término municipal del cerro mi amigo Jacinto muchas veces hablamos ellos están en la zona alta la parte baja es toda la parte de básicamente un cacho cortegana y el cerro y en términos ambientales pues verdad que estás preocupado ¿qué es lo que tenemos? ¿o qué futuro tenemos? pues lo que tenemos como ha pasado la última vez que pasó en Sotiel de la Coronada que se va a la mina de un día para otro hace un cambio de sociedad entra una nueva sociedad una sociedad insolvente a los cuatro días empiezan los despidos cierra la mina de un día para otro desempleo paro pequeñas empresas de la comarca que daban servicio que se quedan quebradas porque le dan una deuda importante y yo creo que bueno que estas grandes compañías que ahora mismo están operando en todos nuestros territorios son multinacionales dejan poco o nada lo que nos dejan básicamente lo que exige la legislación en cuanto a licencias y CIO y muchas veces tienes que mandar inspecciones porque no te pagan lo que corresponde ni tienen, en fin mejor no hablamos en esa línea porque y después también el mano de obra mano de obra hasta que digamos pan para hoy para mañana porque después te dejan también el problema del desempleo y demás creo que es importante modificar esa ley de minas ley del año 73 preconstitucional que será muy buena en muchos términos pero que tiene deficiencias y creo que se debe de apostar porque parte de los recursos y de la riqueza que sale de esas minas de nuestros territorios reviertan en el territorio yo cuando voy o vas de viaje a cualquier sitio que ha sido industrial o que ha tenido minería vas a Asturias y ves la reconversión que se hizo allí la reindustrialización autovías por todas partes o sea territorios mucho más pequeños y más empobrecidos que nosotros con unas infraestructuras de lujo te da pena te entran ganas de llorar y dices bueno nosotros estamos en mitad de la nada nosotros en el Andévalo somos los pobres de los pobres al sur del sur y han entrado muchos fondos comunitarios muchas ayudas a nivel de Unión Europea se ha invertido mucho dinero en reindustrialización en reinversión y yo no la veo en mi territorio por ninguna parte nosotros hemos perdido el 70% casi de la población todos nuestros municipios y seguimos en las mismas visas o sea eso de despoblación de vamos a ayudar la verdad es que da pena hablando con Juan José llegar los fondos comunitarios llegar las edus y llegar para los grandes núcleos de población de más de 20.000 habitantes y para las grandes ciudades entonces si es verdad que o este proyecto sale hacia adelante o nos va a pasar como nos ha pasado en estos 200 últimos años que las empresas se lo llevan todo y cuando se vayan no nos van a dejar nada bueno sí nos van a dejar todos los pasivos ambientales y nos van a dejar las balsas con los riesgos y nos van a dejar todos los peligros entonces creo que es imprescindible yo mi pueblo pues va a estar en este proyecto y creo que es que es imprescindible ir todo de las manos con independencia de la ideología política creo que es necesario para el desarrollo de nuestro pueblo de nuestra comarca pero creo que también viene bien a nivel andaluz y a nivel nacional que esa legislación se adapte a los nuevos tiempos y creo que es una nueva posibilidad para nuestros pueblos para que se desarrollen y una vez que termine ese proyecto minero pues tengamos posibilidades de vida que se contemple lo que es las reinversiones que se han llevado en otras zonas tanto a nivel nacional como a nivel europeo y que estas grandes empresas no nos den las migajitas muchas veces no decimos sino que que piensen en el futuro hola buenas tardes mi nombre es José Tomás soy teniente alcalde de Alonno aunque mis competencias son de Tarsi para ser breve primero felicitarse por la iniciativa yo creo que la unidad es la fuerza suscribir lo que dice Lorenzo que prácticamente no Lorenzo que digamos que es compañero que lo venimos hablando y por darle también un poco de foro a Juan que es compañero hemos escuchado la perspectiva de las minas del pueblo minero en sí Alonno también tiene minas también es un pueblo minero pero es también más que también es como un pueblo más auxiliar a la mina entonces en nuestro caso si lo pasa mal Tarsi pues lo pasa mal Alonno y viceversa ¿vale? y pase un poco más Elisado le paso la palabra a los compañeros Bueno buenas tardes yo soy Mercedes alcardesa de Campofrío y bueno en primer lugar felicitar por esta iniciativa por este encuentro donde esta mesa pues bueno pues está repleta de alcardes con muchas ganas y con muchas iniciativas yo bueno pienso lo mismo que la mayoría de las cosas que se han dicho aquí son positivas y me gustaría remontarme a 2011 cuando entré yo en el ayuntamiento de mi pueblo y y acudí a las reuniones de estos de temas de mina donde bueno la mina de Río Tinto estaba cerrada nos costó muchísimo abrirla muchísimas reuniones muchísimas muchísimos encuentros un poco complicados y veías como la comarca nuestra pues estaba perdida ¿no? la despoblación era patente el malestar entre los vecinos tanto demás y y la verdad que se pasó muy mal yo creo que se actuó con muchas precipitaciones creo creo que que bueno pues la mina se abrió pero pero no se nos han quedado muchas cosas atrás como la formación de nuestros jóvenes no sé que esos convenios mineros que se hacen se hagan sin mendigar ¿no? porque estamos los alcaldes siempre mendigando y y es lo que habéis dicho la riqueza de nuestras tierras tienen que revertir nuestros pueblos entonces pues yo creo que este foro o este es llega en su momento propio tenemos mucho por trabajar y y yo creo que que esta tiene que ser la primera de muchas reuniones que hagamos y y de bueno eso que lleguemos a a muchas cosas positivas nada buenos días soy teniente Jacoba teniente alcalde de la Granada y le doy las gracias por la iniciativa que ha tenido y prácticamente ya mis compañeros pues han dicho casi todo el paso a mi compañero gracias bueno pues buenas tardes ya a todos y a todas y nada soy Diego Rodríguez alcalde de Salamea no el de carterón de la barca el otro y bueno la verdad que creo que esto este paso es importante para llegar a donde a la meta que queremos conseguir y todo que el objetivo de tener nuestros pueblos y nuestra nuestra comarca llena de recursos y llena de de desarrollo y y bueno la verdad que agradecer Juanse encantado de de conocerte y de de ser el impulsor también nosotros nos vamos a unir y lógicamente Salamea va a estar también con todos vosotros así que vamos a ir cortando cortando tiempo bueno buenas tardes yo soy Juan Manuel Serrano alcalde de la zarpa un nuevo municipio de reciente creación el último el más joven además de huelva pero nuestro pueblo históricamente hemos contado en nuestro término municipal con dos minas la mina histórica de la zarpa y también la mina de de perruna hemos vivido momentos de esplendor pero la verdad es que la sensación que hemos tenido siempre y la realidad es que cuando las empresas mineras han cesado la actividad ha llegado la desolación la pobreza la inmigración y no hemos quedado con unos terrenos totalmente deteriorados inútiles para muchas veces otro tipo de actividades ha sido una constante siempre los alcaldes de Andévalo yo creo que en ese caso hemos estado siempre también por batallar por la diversificación de Andévalo por crear una alternativa también a la minería que es importante y ahora que hay un resurgir en la minería estamos junto con Tarsi que pertenecemos al mismo proyecto a través de la empresa Mastel estamos ilusionados con el tema de bueno de la reapertura de la mina la verdad que nosotros somos un poquito escépticos también porque hemos sufrido mucho fiasco de proyectos que han venido a especular han venido a especular solamente han creado unas expectativas de empleo y de prosperidad y al final pues ha quedado reducido a la nada yo como no puede ser de otra manera agradezco esta iniciativa felicito a a Juan José y a todos los compañeros y ofrecemos que la zarza perdona va hasta aquí delante va hasta siempre batallando por estos proyectos y sobre todo porque la legislación no nos maniate porque la legislación nos permita avanzar en el desarrollo de nuestro pueblo gracias bien buenas tardes en primer lugar mi nombre es Lorenzo Medina soy el alcalde de Guillena pedir disculpas a todos los presentes y al anfitrión por mi retraso y de manera muy breve porque como decía el alcalde de Largava pues yo creo que aunque no lo he escuchado de manera completa tanto lo que ha establecido Juan José como el alcalde de Gerena yo creo que nos representa a todos y más en concreto en el caso nuestro pues no es que la tradición minera de nuestro municipio se alargue mucho atrás en el tiempo son 15 años los que llevamos de la mano de un proyecto concreto que ha sido el de Cobre las Cruces que se implanta en nuestro término municipal Gerena Salteras y Guillenes como ha explicado Diego Manuel pues esa conexión con Largava que también ha dado muestra un poco de esa experiencia que podemos nosotros aportar a este proyecto de trabajo conjunto desde el inicio porque es verdad que más allá de colores políticos de porcentajes en los términos municipales en los que se asentaba la explotación minera como decía Largava incluso pues añadiendo las servidumbres que tenía el proyecto minero pues desde el inicio los cuatro municipios nos pusimos de la mano a intentar algo que ya habéis repetido y que no voy a incidir esa petición de migajas que es lo único que nos queda porque también estuvimos en su momento pues tocando a todas las puertas en este caso principalmente a las de la administración más cercana la autonómica para encontrarnos una y otra vez pues con que lo que habéis referido ya en más de una ocasión la legislación existente que nos deja los municipios pues cargando con la parte negativa de este tipo de proyectos y no teniendo posibilidades más que aquello que podamos con la presión con la supuesta buena voluntad de los grupos inversores o de los proyectos llevar a nuestros municipios hemos venido trabajando estos 15 años con proyectos de desarrollo de manera conjunta como digo salvando y trabajando colectivamente porcentajes y otro tipo de cuestiones que tocan a su fin en este 2020 por tanto también tenemos una situación compleja en cuanto a a lo que va a representar ese final del primer ciclo de Cobre Las Cruces en cuanto a empleo en nuestras localidades en cuanto a esa falta de recursos con los que hemos contado en estos 15 años y es una experiencia pues que queremos aportar y que debemos aportar para que con mayor fuerza ya no somos cuatro municipios somos todos los que estamos aquí y además felicito a yo creo que era algo necesario porque alguien le tenía que dar ese empujón a que nos viésemos las caras e incluso esto pudiera crecer más para que esas puertas de una vez por todas se abran y es a lo que vamos a trabajar y yo por tanto felicitarte por el empujón y además da muestra de la importancia que como también se ha dicho estamos hoy aquí muchos o sea todos los municipios y muchos alcaldes y alcaldesas de esos municipios mostrando el interés que tiene y la apuesta que vamos a hacer por marcar esa hoja de ruta tan necesaria para el desarrollo futuro de nuestros pueblos así que muchísimas gracias Muy buenas yo soy Juan Capela alcalde de Alosno en primer lugar también quiero dar las gracias a Juan José me llamó un domingo me llamó este domingo pasado y la verdad es que de forma muy campechana y te lo agradezco porque creo que que no sé me dio a pensar de que esto podía ser una buena iniciativa en la que Alosno indudablemente va a estar ahí o va a estar apoyando y evidentemente va a participar en todos los foros que que nos convoquemos que se convoquen ¿no? yo sí quería de alguna forma hacer algunas matizaciones respecto a a lo que es la actividad minera ¿no? yo desde pequeño ya nosotros siempre hemos tenido una relación con en este caso con con el pueblo de Tarsi una relación que en algún momento en algún momento debido a la minería había hasta hasta problemas sociales ¿no? me imagino que en otros pueblos también lo habrá habido y yo he visto que después de todas esas batallas que se han llevado a cabo todas esas reivindicaciones al fin y al cabo lo que tenemos es un pueblo en este caso Tarsi y Alosno que está sufriendo pues todos los daños que la minería es cierto que también generaría muchos beneficios pero es cierto también que estamos ahora pues recibiendo todos esos daños que de algún momento la minería ha hecho en el medio ambiente ¿no? principalmente ¿no? me preocupa me preocupa que que Alosno tenga uno de los índices de mortalidad más grandes ¿no? de más hartos de de España o de Andalucía o de Huelva creo que los recursos esos recursos que la actividad minera deja en el futuro debemos estar preparados para que esos recursos vayan también dirigidos a prepararnos para esos posibles daños ambientales que espero que no se produzcan podamos de alguna forma frenarlo podamos hacerle frente ¿no? evidentemente a nivel económico pues creo que es una es una expectativa que que la veo muy importante y fundamental y creo que es necesario cambiar la ley de mina ¿no? evidentemente nosotros tenemos unas buenas relaciones en este caso con la entidad local autónoma de Tarsi las competencias se le dieron a ello porque era la única forma de poder de que Tarsi pudiera ser un pueblo como lo ha sido ya la zarza actualmente estamos en un proceso en el que estamos esperando pues que la justicia diga que es lo que si vamos a hacer un pueblo o vamos a hacer dos pueblos pero evidentemente los proyectos mineros que están actualmente deben de deben de tirar adelante y para eso es importante que la ley de mina cambie y de esa forma pues todos esos recursos queden en el territorio y de esa forma podamos prepararnos para que al final la mina no sea lo que en algunos escritos he leído ¿no? una herida abierta bueno una herida abierta que trae sus consecuencias pero una vez que finaliza la mina yo creo que deberíamos estar mejor que antes que se iniciara la actividad minera por lo tanto no voy a extenderme más estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado los compañeros creo que esto es una iniciativa que tiene mucho valor y que va a tener mucho valor para toda la comarca tanto para la comarca de Huelva como para la comarca de Sevilla y todos los pueblos de la franja pirística gracias bueno pues buenas tardes yo soy Juan Carlos Jiménez alcalde del municipio del Campillo darte las gracias por este gran paso que habéis dado y la enhorabuena porque es difícil de conseguir que estemos tantos alcaldes tantos alcaldes aquí reunidos y poco más más que añadir simplemente deciros que yo creo que esto es un paso como he dicho antes bastante grande y que si lo más importante de que todos los que estamos aquí montados en este tren minero podríamos que este tren minero pues empujemos este tren y para echamos todo el mismo cauce y hasta que conseguir todo lo que podamos conseguir ¿sabes? siempre como te digo es increíble porque yo reuní tantos alcaldes aquí y juntos pues la verdad es que es un paso y grande ¿vale? y eso os invito a que que sigamos empujando este tren porque yo creo que de aquí a salir cosas bastante positivas muchísimas gracias bueno aunque en el cartelito pone María Dolores todo el mundo me dice tote yo me gustaría que me dijera tote porque creo que nos vamos a seguir viendo y es mucho más fácil que os acordáis de tote que de María Dolores soy la alcaldesa de Paimogo Paimogo es el último pueblo con la que termina la franja de la parte española ya alindamos con Portugal y bueno más que presente ahora mismo minero que no tenemos y se han estado haciendo prospecciones y demás pero es un tema que de momento está paralizado si tenemos un pasado tenemos restos romanos como podéis imaginar y bueno ahí hay una posibilidad de futuro que yo creo que como bien dice Juan Carlos es un tren que tenemos que coger yo le quiero dar las gracias a Juan José por haberle puesto el cascabe a este gato o gato león no sé cómo llamarlo pero yo creo que deberíamos tener claro que desde luego la imagen la fotografía de hoy yo creo que es fantástica porque si no es así ni la Junta ni el gobierno central ni Europa ni quien corresponda pues quizá no nos echen mucha cuenta no nos escuchen porque venimos de pueblos la mayoría muy chiquititos y bueno pues tenemos el alcance que tenemos pese a que podamos hacer uso de las redes sociales que eso nos puede ayudar y bueno a mí solamente me gustaría hacer un apunte que me imagino que lo habréis tenido en cuenta y es el tema de la formación Merchi ya lo ha apuntado por ahí pero la formación yo creo que no solamente en el ámbito minero por supuesto sino en todas las actividades que se puedan generar en torno a a este renacimiento del sector de la minería yo esto es un tema que por ejemplo en materia de regadío que afortunadamente tengo un proyecto muy interesante en mi pueblo que se está ya desarrollando y ya están poniendo las tuberías que es lo más gráfico que se puede contar a la hora de ver por dónde va insistí en el tema de la formación la formación yo creo que es fundamental y bueno pues forma parte de ese pilar que nos puede ayudar a que no se despueble en nuestro municipio y que la juventud y la gente joven pues no decida cambiarse de residencia porque no tiene futuro porque no hay servicios que prestar nada más bueno buenas tardes a todos mi nombre es Gonzalo Domínguez soy el alcalde del castillo de las Guardas imagino que el castillo de las Guardas lo conocéis porque tenemos leones rinocerontes y tigres y bueno aparte de eso bueno pues el castillo de las Guardas es un municipio pequeñito con 10 pedanías y el núcleo principal 11 imaginaros lo que es eso todos que sois alcalde gestionar 10 núcleos 10 núcleos pequeños y el núcleo principal un pueblo que está a una hora de las playas de Huelva a 45 minutos de Sevilla centro y como yo digo a la entrada de Sierra Alacena y Picos de Aroche a la entrada de Sierra Morena sevillana y en medio de la nada lógicamente la faja pirítica que une Sevilla y Huelva es el castillo de las Guardas el término municipal del castillo de las Guardas con un término municipal de 260 kilómetros cuadrados con lo cual es un término bastante importante sabemos que dentro de nuestro término municipal hay importantes minerales que todavía se escucha que algún día van a empezar sondeos pero que de momento no sabemos nada que es verdad que fue un pueblo de 7.000 habitantes gracias a la minería y que hoy día pues vamos perdiendo población a velocidad de vértigo fijaros bien que las minas se pararon sobre el año 70 aproximadamente con 7.000 habitantes hoy día tenemos 1.500 habitantes en 11 núcleos de población con lo cual necesitamos esta iniciativa para nosotros para el ayuntamiento del castillo de las Guardas y para el pueblo del castillo de las Guardas no es que sea necesaria es vital apoyamos al 100% el proyecto igual que este a otros proyectos limítrofe con Nerva o Río Tinto como es el tema del riego por árboles frutales no entendemos como el castillo de las Guardas una finca yo le puse a Río Tinto y se crea un grupo que es el grupo Citrián Cosque en España que está formado por la familia Martín Navarro la familia Río Tinto Fruy y el grupo Miura para crear la finca más importante en España en ecológico con 600 empleos todo cerrado con Ence que era la propietaria de la finca una finca en desuso que mis compañeros cercanos la conocen y resulta que se cae primero porque hay una collera de águilas negras en el término municipal y segundo porque vamos a regar desde yo pertenezco a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el pantano pertenece donde se iba a regar pertenece a tiento diel y piedra una raya en un mapa que seis meses antes se había movido pues ya no se podía mover 600 empleos a regarete y sinceramente yo estas cosas no las entiendo entonces este foro claro que es importante no es importante como ha dicho lo recuerdo pero una bestialidad de habitantes la fuerza que podemos hacer no solamente en la Junta de Andalucía que nos deben de escuchar sino en el gobierno central y por supuesto yo soy quizá menos reivindicativo que Juan José que lo conozco pero si la reivindicación está clara y si hay que irse como esta gente que están saliendo ahora de los ganaderos a la puerta como le dicen ellos del Congreso de los Leones pues allí tenemos que estar porque al final cada uno tendremos nuestra ideología política por supuesto pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos unos ciudadanos por atrás y que los pueblos se mueren y que es verdad que el área metropolitana que yo conozco de Sevilla la Jarafe pues tiene mucho boom porque tiene muchísimos habitantes pero si esta parte de aquí de Jerena para atrás esto no funciona aquello tampoco funciona con lo cual yo creo que a nuestros políticos mayores como yo digo hay que hacerle entender que es muy necesaria no solamente de Boquilla y que empiezan a creérselo de las zonas rurales es muy necesaria que nos escuchen y que además apoyen estos proyectos con lo cual aquí ya vemos alcalde de pueblos pequeñitos a pueblos grandísimos y que tenéis bastante fuerza o creo que tenéis bastante fuerza unidos con nosotros creo que lo vamos a conseguir muchas gracias vamos a ser por esta iniciativa que la verdad sinceramente cuando me lo dijiste tú sabes que yo soy sincero y es 100% con todo el mundo pues yo dije bueno vamos a ver cómo sale esto pero la verdad que me he quedado impresionado por lo tanto muchas gracias y que el castillo de las guardas apoya esta iniciativa y te apoya en todo lo necesario ¿vale? Muchas gracias yo soy Mario Peña alcalde de Caraña y bueno para no dejarlo para el final evidentemente agradezco creo que todo la iniciativa porque me parece una iniciativa fantástica podría muy brevemente hablar de la historia de la minería de Caraña Caraña bueno la demarcación que se hizo administrativa pues están dentro de lo que es la provincia de Huelva los territorios mineros o la comarca minera nosotros pertenecemos a la Andévalo de hecho estamos en el centro de la provincia sin embargo podíamos perfectamente por si es por historia pues pertenecer a la comarca minera Caraña tiene una relación y presumimos de ello de más de 5.500 años de historia en relación con la minería y ahí voy al quid de la cuestión en esos 5.500 años hemos tenido pues una función siempre senoidal seno y coseno en función de de la demanda externa del mineral y en función de la tecnología de lo que se podía extraer en este momento tenemos que alguna gente se sorprende unos cálculos estimativos de más del 60% de la población son los que trabajan directa o indirectamente para la minería la última gran crisis importante la tuvimos en el año 2001-2002 con el cierre de todas las minas y ahí quería yo también hacer un hincapié porque aquí todos creo que identificamos cuál es nuestro problema o sea hay aquí tres tipos de pueblos unos que ya tenemos minas en activo otros que la van a tener y otros que esperan tenerla cada uno tiene una problemática diferente la faja pirítica ibérica es la misma por cierto aprovecho para decir que el día 8 de marzo se cumplirá el 125 aniversario del mayor accidente de la historia de la minería metálica ocurrió en Sotiel en 1895 de ahí que la historia la tenemos cada vez que ha habido una época de coseno cuando caía la demanda minera todos los pueblos no solamente Carañas nos hemos refugiado tradicionalmente en la agricultura y en la ganadería cuestiones que ahora mismo son prácticamente imposibles y la única idea que a todos se nos ocurre creo a todos los alcaldes es los que tenemos minas en activo intentar diversificar es decir tener una alternativa viable para el día de mañana porque queramos o no queramos la mina tiene una función siempre senoidal y un día ojalá sea dentro de 50 años va a decaer con toda seguridad bueno cuando llegue ese momento que estemos preparados y creo que esa es una parte de trabajo importante de esta mesa no quiero extenderme mucho pero sí decir hacer dos notas considerativas todos sabemos los problemas que tenemos creo que los problemas son comunes cada uno con un cierto grado de inclinación o indiosincrasia pero prácticamente los mismos problemas y todos estamos contentos de estar aquí en este foro y contentísimo y agradeciendo a Juan José la iniciativa y de estar aquí y todos nos estamos comprometiendo o conjurando a seguir trabajando en ello ahora falta saber qué hacer uno de los grandes problemas que tenemos y que hemos tenido siempre todas las poblaciones que tenemos minas en activo o las hemos tenido es que efectivamente la sinergia económica genera empleo fundamentalmente pero cuando se va se va y nos deja muy poco el tema de impuestos para la mayoría de los pueblos que somos aquí pequeños no me acuerdo qué pueblo lo comentaba antes ni siquiera Pedro creo que era ni siquiera tenemos realmente capacidad administrativa para vigilar que nos paguen lo debido a impuestos de ICIO que es una miseria el sistema impositivo hace que los impuestos se vayan de la localidad no digamos si además que eso es otra cuestión absolutamente injusta de la cual se benefician sin embargo otras poblaciones como el monasterio y me alegro pero que del sistema de tributación español de las explotaciones mineras si no hay transformación prácticamente no hay impuestos eso es súper injusto porque al final el que se va a quedar con los pasivos ambientales pues evidentemente es la población y bueno que voy a hablar yo de pasivos ambientales aquí en Analcoya pero todo lo hemos sufrido hay métodos hay sistemas y hay formas de hacerlo tenemos que saber pedirlo evidentemente pero tenemos que hacerlo o sea lo que no me gustaría en absoluto yo también soy muy sincero es que todo esto se quedará en una mera declaración de intenciones los problemas son comunes todos los que tenemos o los tendremos y la cuestión está en cómo hacerlo es decir apoyarnos evidentemente y me imagino que ese es el plan en hacer las peticiones ordenadamente llamar a la puerta que es debido pero también en saber hasta dónde podemos pedir con un límite cuantitativo importante pero saber qué es lo que queremos realmente hacia dónde vamos no tengo mucho más que decir porque tampoco quiero alargarme pero creo que es importante poner esta nota diferenciadora yo podría hablar aquí perfectamente como digo de la historia de la minería en Calaña pero más que eso prefiero hablar del futuro de la minería en Calaña y en toda la faja pirítica ibérica una nota importantísima a nivel ya si hablamos ya de macroeconomía tú lo has dicho al principio José hay que buscar la minería por supuesto produce riqueza a nosotros poca a nosotros produce mano de obra que no es poco pero se va y se fue y nos quedamos con los que nos quedamos los impuestos donde está la ganancia real está en la industria de transformación y nosotros no tenemos y si una tonelada mineral sale con un valor determinado de la mina de cualquiera de las minas de la faja pirítica cuando llega y se transforma hace un viaje de ida y vuelta normalmente a terceros países es donde tiene el valor y no es justo que suframos los mayores agravios y que tengamos los menores beneficios por lo tanto lo que más que entender cuál es el problema que tenemos que creo que todo es común lo que tenemos que hacer es buscar entre todos y apoyarnos en los conocimientos de quien haga falta para poder conseguir pues esa pluralidad que es lo que debe quedarse para todos nosotros muchas gracias es Virginia Muñiz y soy la alcaldesa de Cortegana voy a ser muy breve porque la verdad es que suscribo prácticamente las palabras que habéis dicho todos los compañeros y las compañeras que habéis hablado hasta ahora sí que quiero agradecer a Juan José la iniciativa y darle la enhorabuena creo que es muy importante la creación de esta plataforma o de este grupo de trabajo del que seguro que vamos a sacar cosas muy positivas Cortegana tiene dos pedanías mineras que son Valdela Musa y Santelmo Valdela Musa está prácticamente al lado de la explotación minera Matza de la mina de Aguas Teñidas que está en términos de Almonaster y del Cerro como bien decía Pedro anteriormente y Santelmo está ahora mismo inmersa en un proyecto que lo está desarrollando la empresa Tarsis Mining junto con La Zarza y Tarsis allí ya tenemos los permisos tienen perdón la empresa los permisos de investigación y están empezando a desarrollar los sondeos para una posible explotación posterior decir simplemente represento a un equipo de gobierno que llevamos muy poquito tiempo al frente del ayuntamiento llevamos apenas siete meses con lo cual todo este mundo es nuevo para nosotros y estamos aprendiendo sobre la marcha las relaciones con estas grandes multinacionales todo el tema de cómo relacionarnos con estas empresas así que yo espero también aprender mucho de todos vosotros y vosotras que lleváis mucho más tiempo que yo en estas LIDES y os estáis relacionando con ellos y simplemente nada que me parece muy interesante la creación de esta plataforma para trabajar en cuestiones relacionadas con las tres fases que puede tener cualquier proyecto minero en nuestros pueblos desde la investigación con el tema de agilizar todos los trámites y demás lo que luego es la explotación con todo lo que hemos comentado de intentar que parte de los beneficios que estas multinacionales obtienen perdón reviertan en nuestros pueblos y en nuestros vecinos y vecinas y con el tema del cierre planteamientos de proyectos de cierre sostenibles para nuestros pueblos y que no nos generen luego una problemática de desempleo y de impacto medioambiental y demás con lo cual nada vengo con las orejas muy abiertas para aprender de todos y de todas y dispuesta por supuesto a trabajar codo con codo para bueno para estos objetivos comunes que tenemos y que al final van a ser en beneficio de nuestros vecinos y vecinas así que nada agradecer una vez más la iniciativa Juan José bueno pues yo soy Jacinto Vázquez soy alcalde de Almonaster La Real primero agradecerle a Juan José que es verdad que es muy reivindicativo y muy pesado por el teléfono pero eso lo hace buen alcalde eso lo hace buen alcalde sí que es verdad que reunirnos todos aquí como bien han dicho todos pues la verdad que ha sido un éxito y creo que debemos de seguir pues en esta en esta en esta mesa de trabajo para intentar por solucionado intentar coger una línea por lo que hemos dicho Almoraste ahora mismo pues verdad como han dicho varios de los de los alcaldes vecinos míos pues hay dos minas trabajando esta Aguasteñida y esta mina Magdalena que la lleva Masa una empresa que el año pasado lo he estado mirando por ahí pues tuvo unos 142 millones de euros de ingresos que al pueblo pues le repercute muy poco no al pueblo de Almoraste solo sino a los pueblos vecinos como puede ser Calaña como puede ser Cortegana como puede ser Cerro como bien han dicho los alcaldes de los pueblos vecinos lo único que nos trae eso pues son una situación que cuando se cierren la mina pues nos va a dejar un impacto medioambiental y un impacto digamos también social bastante importante porque el último cadao ha sido no sé porque fue mi teniente alcalde 10.000 euros en un programa pueblos que hay que al fin y al cabo 10.000 euros de 142 millones de euros eso te digo una cosa y como bien has dicho antes casi llorando muchas veces en este caso enfadándonos día a día con ellos para un puesto de trabajo que al fin y al cabo es que hacen falta que no le estamos pidiendo miseria que los puestos de trabajo hacen falta sí que es verdad sí que es verdad que con Juan José que estuvimos hablando pues hace un mes o por ahí que estuvo de fin de semana allí en mi localidad estuvimos tratando el tema este tenemos que hacer mucho hincapié en la ley de mina así que es verdad que es una ley muy obsoleta una ley que es del año 73 me parece la última pero tenemos que ir todos a una como ha dicho también Mario tenemos que intentar que después de la mina ¿qué hay? después de la mina yo espero que la mina dure por lo menos 50 años como ha dicho como mínimo pero es que la mina tarde o temprano nos gusta nos va a cerrar y como todo bien ha dicho ahora mismo la gente que está ahora mismo preparada está preparada para X trabajo en la mina tampoco había un estudio digamos de formar a un cierto sector de la población en otras cosas que no sea en la mina ahora mismo está todo basado en la mina que sí que ahora mismo es una fuerte riqueza pero cuando se vaya en la mina vamos a tener gente que sea un camionero que son palistas o que son operadores de plantas y que pues tendremos que luchar en ese sentido para también digamos esos cursos de formación a los que todos se han referido porque esperemos que como he dicho antes la mina dure pero que yo te lo digo el otro día fue la última vez que he tenido a dos personas llamándome llamándome que hoy me ha llamado una por cierto que venía a conveniar el coche porque ya el personal el trabajo empieza a disminuir ha llegado a la etapa ya y el trabajo empieza a disminuir yo yo siempre estoy con el miedo y diciendo hombre yo soy muy positivo pero siempre coño por lo menos que termine mi legislatura en tona hombre en ton de sabiendo de lo que le espera el que le venga por detrás porque son casi 300 puestos de trabajo los que tiene Almonaster ahora mismo que no es a lo mejor el pueblo que más puestos de trabajo tiene estaremos ahí con los demás pero sí que es verdad que para un pueblo que a principios del siglo pasado llegamos a tener casi 10.000 habitantes con las minas que teníamos porque Almonaster en la zona sur sí que ha tenido una tradición minera de siglo ahora mismo que tenemos 1.800 habitantes ya te cuentas que en 100 años ciento y pico de años lo que ha bajado porque hemos tenido dos crisis mineras una que fue a medio del principio y la final que sufrimos todos de los 70 80 por aquí entonces yo creo que que debemos de seguir ahí trabajando tenemos que ir a seguir donde nos marque la ruta a seguir como bien ha dicho Mario como bien ha dicho Pedro como bien ha dicho los demás que estamos aquí darle otra vez la enhorabuena a Juan José porque creo que la idea es perfecta y al fin y al cabo todos los que estamos aquí estamos luchando por nuestros vecinos y nuestras vecinas porque por eso estamos aquí no creo que estemos por otra cosa porque al fin y al cabo los que estamos aquí es luchar por nuestros vecinos y nuestras vecinas y porque tenga un bienestar social presente y futuro y nada más que nos está esperando el autobús Bueno en primer lugar dar las gracias a todos por las exposiciones que habéis hecho tenéis una la declaración institucional que ahora mismo es un borrador pero estáis trabajando la compañera Ana donde se pasaría a una cartulina por hacerlo un poco más plasmado básicamente reúne todo lo que aquí hemos expuesto todo ahora si lo veis esto está elaborado también con la ayuda y la colaboración de Juan Requejo para que lo sepáis nos hablamos por eso ya cuando lo he dicho me he dado cuenta que te has dado cuenta y por eso no tenía que decir también porque se iba a saber porque lo voy a decir esto no lo ha hecho Juan José Fernández Garrido esto está hecho con gente técnica gente preparada y hablando aquí recoge todo cuando hablamos de futuro hablamos de formación hablamos de generar nuestra economía y eso lo engloba todo y tenemos que aprovechar el impulso que ahora hoy hemos dado aquí y como dice Diego y como estáis hablando aquí no nos podemos quedar aquí esto hay que marcar la hoja de ruta la hoja de ruta tiene que ser ahora mismo subirla más para arriba ya no hemos visto los alcaldes y ahora tenemos que ver al gobierno de la comunidad por supuesto que es el que nos tiene que colaborar que hay que ayudar en este cambio también en esta modificación de esta normativa en ese supuesto ¿por qué? porque el gobierno central es el competente en esta ley de minas y por supuesto después encomienda o en este caso el desarrollo de esta ley quien le toca es a la Junta de Andalucía por lo tanto nos toca avisar al gobierno andaluz para decirle que vamos a ir al gobierno estatal con esto yo soy de los que digo que todos a una y todos en el sitio que no nos quedemos ninguno atrás que seguro que faltan algunos que otros pueblos que también están dentro de la faja política pero tenemos que ir todos y si hace falta ese día que digamos que se procure procuremos todo de intentar de una representación y si somos los alcaldes no es lo mismo que un concejal lo digo sinceramente no es lo mismo un alcaldes que un concejal aquí estamos representando ahora mismo como he dicho antes a ciento lo voy a decir con detalle porque también me gustan los números aquí estamos y por si los que están tomando notas de los medios aquí estamos representando ahora mismo a 101.668 habitantes en los cuales 10.698 están parados y paradas por lo tanto los que estamos aquí tenemos una responsabilidad tenemos un cometido y tenemos un trabajo que hacer por esta gente que también está parada pero además no estamos hablando solo de los proyectos que vengan como he dicho todos los aquí presentes de la minería tenemos que hablar y por supuesto del presente porque hoy lo que estamos hablando es para el presente para que las minas se abran y para que los permisos se agilicen y para que no se pongan en un rincón de una mesa y se lleven eternizándose toda la vida es decir con esto que antes se me olvidó decirlo pero que es verdad que es prioritario también el tema de los permisos muchos de los problemas que tenemos porque si estamos reivindicando también que es fuerte de los ingresos o un futuro bueno para nuestros pueblos pero sí que es verdad que si tienen esos permisos no se agiliza si esos permisos no se van hacia adelante o sea me da igual el que esté arriba como hemos dicho antes aquí no hay signos porque aquí vamos todos a una es que tenemos que ir al tema yo tengo varios problemas yo no la empresa minera que trabaja en mi municipio tiene varios problemas varios problemas con algunos permisos que están se está eternizando desde hace cuatro años por lo menos antes con unos ahora con otros pero se están eternizando esos permisos mineros entonces si nosotros o nosotros no lo hacemos llegar a esa parte de los políticos por encima nuestra que hay que agilizar esos técnicos porque muchas veces ni los políticos son técnicos que lo miran la verdad que lo mirarán con la ley en la mano que no lo dudo todo lo contrario le tendremos que decir que si queremos seguir con las minas y que las minas no se acaben o que el proyecto que tenemos no se acabe en poco tiempo esos permisos se tienen que agilizar ¿cómo? no lo sé lo tendrán ellos que poner pero hay que agilizarlos hemos tenido la suerte creo que con el nombramiento este último el secretario general el secretario general de minas hemos tenido suerte porque es un es minero es minero es minero y que ha esfuerzo por estos retintos yo se ha reunido con él y creo que quiere y tiene intención de agilizarlo bastante pues sería eso Fernando Araúz y yo creo que tenemos que reunirnos también con él que tanto importante perdona que tanto importante una cosa como otra yo creo que ahora mismo una de las cosas que tenemos que empezar aparte de eso es a que los proyectos mineros empiecen a deciros que como ha dicho José Antonio también como ha reflejado Jacinto el secretario que han nombrado nos va a venir muy bien porque es minero la palabra es minero en ese sentido lo ves desde el mismo punto de vista que nosotros pero tengo que decir también que aparte de que cuando hablamos del gobierno hablamos del consejero hablamos del secretario general y hablamos del gobierno de la comunidad que vamos a ver a los que tengamos que ver por supuesto en primera instancia es el secretario general con el consejero si hace falta a nivel de de rango que vamos a llevar no es con el delegado de turno ni con la delegada de turno esto toma un giro que creo que a los niveles que estamos poniéndolo yo mismo me estoy entrevistando con el consejero y porque creo que el nivel que nos merecemos es con el consejero y el presidente del gobierno el secretario también estará ahí por supuesto en esa mesa pero es el presidente del gobierno porque esto no vamos a pararnos ahora uno y después al otro y después al otro yo creo que tenemos que hablarlo por supuesto en el sentido ese y ahora deciros que por hablar también como habéis hablado todo de vuestros proyectos voy a hablar yo también del mío y cierro Aznarcoya es un pueblo minero de miles y miles de años sabéis toda la lucha que hemos tenido por la reactivación de la minería antes de abrirse que me ha tocado a mí en la portavocía de los mineros de Boliden cortes de carretera y demás para que todo el mundo entendiera este idioma que nadie entendía ni los propios alcaldes de las propias comarcas entendían este idioma en el que hoy estamos hablando aquí los pueblos que nos ha tocado es decir con esto que nosotros tenemos 3-4 minas abiertas que ahora mismo están en torno a 5.000 puestos de trabajo directos más que un puesto de trabajo indirecto que eso genera estamos hablando de más de 5.000 puestos independientes de lo que es la generación de empleo que eso genera pero esos premios que tenemos que apostar porque se agilicen se pongan en una ventanilla única que una sola gerencia sea la que nos administre que como aquí había hablado todo por supuesto que el gobierno de la mano del gobierno nos lleven que en Europa desde Europa se aprovechen todas estas subvenciones que vienen o en este caso ayudas que vienen para desarrollar nuestros pueblos no solo la minería sino también en el entorno como estamos hablando antes que después que hace el camionero y después que hace el minero que es lo que le ha pasado a los mineros que había aquí en Anarcolla que tenemos una tasa de paro de un 26 y pico por ciento un 26 y medio por ciento es ahí la conclusión que tenemos que sacar es el reflejo de este manifiesto o de declaración institucional que se hace hoy en Anarcolla y por supuesto la encomienda que nos si aquí nos encomendamos que se ha ido a la Jacinto que tenía apuntado aquí que él decía que la próxima vez tenía que ser y me va a tocar a mí y no está adelante y había puesto que por qué no se hacía a propuesta de que se ha hecho en Sevilla que por qué no se hacía ya que está aquí en la monastía eso después en el momento que toque y cuando toque lo decido Jacinto estoy hablando por ti estoy hablando por ti porque como tú tenía apuntado aquí he visto ahí unas notas que me has dicho que en la monastía pues después en la próxima reunión que tuviéramos que fuera en la monastía pero yo me gustaría que cuando se montara esa reunión en la monastía que se haya con algo que hayamos ido antes a ver al secretario de general de Minas hayamos visto al presidente de la comunidad o al consejero ya veremos el rango que seamos capaces de conseguir perdona yo no estoy muy a favor de los grupos famosos de WhatsApp porque en la mitad nada más que se dicen tonterías yo no tengo grupo de WhatsApp yo mando si te has dado cuenta de difusión para que ninguno me hable deberíamos de tener un grupo en el cual estemos todos integrados para seguir las pautas que se vayan a seguir de aquí por delante porque es verdad porque si sea quien sea me digo a José Antonio Pedro, Mario o quien sea pues tenga más accesibilidad al consejero al delegado el que sea pues y cogemos una reunión para X fecha que todos sepamos cuando la reunión pues está todo eso está metido en la hoja de ruta que es la que sepáis que estáis todos en un grupo de difusión que os tengo yo que cuando os mando una nota la cogeis todos porque menos más que menos más que estas tecnologías han progresado gracias a lo que hoy sacamos debajo de nuestros de nuestros territorios que se llaman minerales y la ciudad y la ciudadanía y la civilización no puede andar sin minerales eso está claro por lo tanto el grupo de WhatsApp me encargo yo de crearlo ya que tengo todos los contactos de todos vosotros van a haber varios más porque estaba hablando también con técnicos y demás y lo que engloba lo que es la faja política hay más pueblos pequeños incluso también que entran y bueno aquí no aquí no aquí cabemos todos los que correspondan esto que aquí no es para de echar a nadie ni a nadie a todos los que se sumen seremos más más habitantes y seremos más parados los que tenemos pero representaremos también a más habitantes pero bueno el objetivo está conseguido creo esta declaración si la habéis leído es más que nada choca decirlo porque no la habéis podido leer pero más que nada es una declaración que se hace para después tenerla nosotros que la vayas a tener después con la firma que la tenemos ahí pero si no os vais si no os vais ninguno y si quedáis a comer vamos a ver la mina y si quedáis a comer y después escuchamos a Juan Requejo no hablamos del manifiesto y después lo firmamos yo creo que además si alguno se tiene que ir que lo firme pero yo me había quedado vale la comida está reservada para todos los presentes que es después que tenemos que ir andando que tenemos que andar ligero que el mexicano ya está empujando deciros que el proyecto de las narcojas que se me cortó antes con Jacinto está hablándose de dos mil puestos de trabajo en los inicios porque tienen que restaurar es un proyecto de restauración medioambiental como antes ha hablado aquí en los pasivos donde se va a sustentar en el proyecto minero que es lo que se le decía a la administración andaluza a María José y a los que estaban que he tenido relaciones cercanas a ellos igual que tres de los procesados en este proceso en el cual está metido el proyecto de minero a los frailes o la mina de las narcojas hay tres que son compañeros míos que son mineros que han sido mineros antiguos tengo la confianza de que esto está bien como se tiene que hacer y estamos viendo lo que es la otra empresa que la han echado de Cantabria la han echado de Extremadura y creo que va a denunciar ahora también al gobierno de Cantabria porque es especuladora esta factura 15 mil millones de dólares 15 mil millones de dólares en el año tiene 35 mil trabajadores me he visto como he hecho esto porque parece que me gusta lo llevar adentro pero me gusta estar organizado y las cosas se consiguen organizadas me he visto con los comités de empresas de las distintas empresas que este grupo tiene en México y en los distintos en México y Estados Unidos y lo que nos hablan como todas las multinacionales que se llevan el dinero y después no nos dejan nada más que lo que podamos y vienen a aprovecharse de lo que es que eso no quiere decir que yo quiero que te instales pero espera mi riqueza quiero que me la compartamos es lo único nos vamos que está loco gracias